Ya son 43 días y sus noches los que han transcurrido desde que iniciaron el movimiento de protesta los ejidatarios de Pueblo Nuevo en busca simplemente de que les paguen las tierras que utilizaron para construir la supercarretera Durango-Mazetlán. Y con los aguaceros que han caído ya en la zona ha sido necesario pensar en solicitar directamente al pueblo de Durango apoyo, dice José Luis Coría. Hemos tenido ya temperaturas alrededor de cero, ya bajo cero, ya no hemos tenido ahorita ese tipo de problemas, pero pues gracias a Dios con la alimentación contamos, los recursos de cobijas, ahora que nos llovió pues ahí como pudimos nos tapamos, nos llevaban algunos hules, algunas gentes, algunas lonas, pero no hace falta más porque como estamos viendo a lo mejor esto se prolonga, entonces sí solicitamos el apoyo, el apoyo del público, lo mismo es alimentación, lo mismo es higiénicos, lo mismo son cobijas, colchones, que nos han llevado bastantes pero no completamos. Lo más apremiante, dice, son lonas, cobertores, cobijas, lo más importante, dice, es que ya hay un reconocimiento por parte de las autoridades de la superficie afectada, ahora solo falta que le pongan precio y que les paguen. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.